Hola, hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al canal Juan Manaco, Picha de Vasco. Vamos a ver qué juegos he pillado este mes de abril. Este mes he pillado tres jueguecitos y una cosita que os enseñaré a continuación. Y aquí tenemos los cuatro paquetes. Uno, grande, dos, tres y cuatro. Vamos a ello. Bueno, lo primero es enseñaros esta jarrita que me ha regalado, no sé si se ve bien, una jarra como de calavera, ¿vale? Que me ha regalado mi amigo Jesús de los porrones. Os pongo la dirección del sitio aquí y si vais de mi parte, tomar un porroncito, un buenas noches y ya verás que bien os sienta. Vamos a echarnos aquí algo. Bueno, pues mi porron favorito en el buenas noches es que lleva Jacket con Red Bull. La verdad es que está bueno. Darle caña, chavales, voy a poner loco. Vamos a empezar con el primer paquetillo que tenemos aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Anda, no me he vuelto a romper. Bueno, y por aquí asoma este Star Ocean The Second History. Totalmente vale España. Este es un remake de su segunda entrega y es de estilo RPG, ¿vale? Y lo mejor es que es su diseño, que viene con un pixelar en 2D muy bonito mezclado con unos fondos en 3D que son una pasada. Entonces creo que quedan bastante bien integrados y es lo que me llamó la atención de este juego. Además, a diferencia de su antecesor, este viene subtitulado al castellano. Aunque yo la verdad es que lo voy a jugar creo que en japonés y en subtítulos en español, ¿vale? El juego tiene combates en tiempo real tipo así como Final Fantasy Remake y la verdad es que también me gustaba ese tipo de juego. Aunque yo tiro más siempre a por los turnos. En cuanto a su duración, entre unas 40 a 50 horas. Depende de lo que te entretengas. Como todos sabemos que estos juegos duran lo que duran. Bueno, vamos a abrir el segundo paquetillo. Igual que antes. Y aquí lo tenemos. El Lord of the Fallen. El Playstation 5. La verdad es que no me gusta el precinto. Esto tiene pinta de representado. Pero bueno. Como lo vamos a jugar próximamente. Pues no hay ningún problema. Eso sí. Lo he pillado en precio. Si lo hubiese pillado nuevo y lo veo con este precinto. Lo devuelvo. Este juego es de estilo Soul Light. Y así tipo Dark Souls. Al final es un género de los que más me gustan. Así con tipos caballeros, fortalezas, dragones. Es un montón de cosas que me flipan. La edad medieval. Además, según he leído. La dificultad no es tan elevada como los Dark Souls. Y creo que es bastante asequible. Y en cuanto a la duración. Igual que el juego anterior. Es de unas 40 horas. Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien en directo jugándolo todos juntos. Y el siguiente juego. Este está comprado. Este está componente. ¿Vale? A ver si puedo abrirlo por aquí. Directamente. Vamos a ver. Ahí va. Vienen bien protegidos. La verdad es que bastante bien. Me gusta, me gusta. Y bueno. Aquí lo tenemos. El Helldiverse 2. Totalmente en español. Lo pillé en PC Componentes. Porque directamente es que en Amazon no estaba ya. No sé por qué. Bueno. Esto es un juego de disparos. En tercera persona. Cooperativo. ¿Vale? No olvidemos. Y la verdad es que. Yo jugué con unos primos míos hace un par de años. Y jugamos al Helldiver al 1. Y el 1 era de vista isométrica desde arriba. De así tipo diablo. Pero este. Parece ser que es. Bueno. Parece ser. No. Que ya he visto imágenes. Que es directamente como tipo Jarrod War. Y todo ese tipo. Además. Es que me acuerdo que la dificultad de ese juego. Al principio era muy fácil. Y. Pero después iba aumentando tan exponencialmente. Que o farmeaba y te ponía. O era casi imposible. Este juego no tiene modo en jugador. Pero es que está hecho para ello. Es decir. Que es para jugar. Simplemente online. Con más gente. Aparte de ser online. Este juego no tiene jugador contra jugador. Como pueden ser los Call of Duty y todo eso. Al final es un tipo PV. Que es con los jugadores contra el ambiente. ¿Vale? ¿Cómo jugaremos este juego? Pues no lo sé. Lo jugaremos en directo. Que va a ser el siguiente. De hecho. Pero yo creo que llegaremos hasta el nivel 50. Cuando llegue al nivel 50. Ya lo dejo. Y paso al siguiente juego. Y iré jugando en mi rato libre. Porque creo que además en el último parche. Han subido hasta el nivel 150. O sea. Una locura. Porque han metido nuevas cosas y todo. Y por último. Tenemos aquí el paquetón. ¿Vale? Y es el que me ha arruinado este mes. Vamos a hacerlo de esta manera. Me llegó hace poco. Por eso he hecho ahora mismo este unboxing. Oh yeah. Aquí me voy a intentar sacarlo. Otro arcade stick. Si ya no lo teníamos poco. El Mayflash F700. Que la verdad es que tiene bastante buena pinta. ¿Por qué he pillado este arcade stick? Básicamente porque me reventaba no tener un arcade stick. Para Playstation 5. Y además ya lo aprovecho para tener dos arcade sticks inalámbricos. Y poder jugar a Switch por ejemplo. En cuanto a las compatibilidades. Pues mira. Con Playstation 5. Playstation 4. Y Playstation 3. ¿Vale? Con la Nintendo Switch. Con PC. Con la Raspberry. Con la Tinder. También funcionan para dispositivos de Apple. Aunque yo no lo tengo. Para Android. O sea. Si quieres jugar con la tablet. O con el móvil. Y sobre todo. Tiene también. Compatibilidad con algunos sistemas retro. Como pueden ser por ejemplo. La Mega Drive pequeña. La Sega Genesis pequeña. La Astro City Mini. También una que tengo yo. Que es la Analog. Esta para jugar a juegos retro. Y por eso la utilizaremos. Así que vamos a abrirlo directamente. Vamos a ver si. A girarlo. Y viene directamente así. Bien protegido. ¿De acuerdo? Con su esponja. Ahora vemos lo que hay dentro. Y lo sacamos. Y bueno. Vamos aquí a. Quitarle los plásticos. Aunque bueno. Eso lo puedo hacer después. Pues. ¿Qué trae aquí? Voy a poner aquí más de cerca. Aquí lo tenemos. Para cambiar. Hay que cambiar a Playstation 5. Playstation 4. Y así. Directamente aquí. Y después. Tiene. Aquí. Un selector. Para si quieres. En Wi-Fi 2.4. USB. O Bluetooth. Y esos. Pues son los. Directamente los Estis. ¿Vale? Aquí. En la casa. Nos trae una especie de adaptador. Sí. Un adaptador de USB. A USB. A. Pequeño adaptador. ¿Vale? A ver qué trae más. Ah. Vale. Esto es para. Para el tema del stick. ¿Vale? Si te gusta con más recorrido. Con menos recorrido. Octogonal. No sé. Yo investigaré un poco. Y a ver. Aquí. Si se verá. ¿Lo veis? Aquí tiene que venir. Lo que viene siendo. El cable USB. Efectivamente. Está aquí. Directamente. Aquí. ¿Vale? Y aquí colgando. No sé si se ve bien. ¿Vale? Aquí viene. El stick. Para conectar a la Play. O lo que sea. Y esto es. El Wi-Fi. A ver. Aquí hay Wi-Fi. Y aquí le he quitado ya. Los distintos. Precintos. Y la verdad es que. Esto. Al quitar el precinto. He visto que esto se mueve. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Se mueve un poco. Pero porque es que tiene. Son magnéticos. ¿Vale? Estos son imanes. Y entonces puedes cambiar el fondo. Y todo eso. Vamos a ver. En cuanto a la palanca. No sé si se escucha bien. A ver. Y después los botones. Si parecen mucho al estilo sangua. De hecho. No son sangua. ¿Vale? Pero yo creo que los modificaré. En un futuro. Para ponerle sangua. Pero mientras vayan bien. Yo no hay problema. Y le daré caña. Y cuando se rompa alguno. Pues directamente. Los cambiaré todos. Además que me gusta. A la bola un poco así. Malilla. Pero está bien. Y los botones creo que están bastante bien. Son muy suaves. Y bastante silenciosos. Bueno. Bueno. Y esto es todo. La verdad es que. Esto es lo que me ha roto el mes. El stick. El arcade. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y pronto en el canal. Iremos evolucionando un poco. Estoy jugando de todas las consolas. Todas las plataformas. Y todas las épocas. Así que. Vamos a seguir mejorando. Y lo intentaré traer. A la mejor calidad posible. Así que ya sabéis. Chao. 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 Chao.